El perfil de personas que pueden aprovechar este máster son fisioterapeutas que quieran conocer lo que es la urología en la ginecología y la coloproctología tanto en hombres como en mujeres. El impacto que va a tener el máster en los fisioterapeutas que lo realicen va a ser la aplicación de las diferentes técnicas como técnicas miofaciales, técnicas viscerales, nutrición. Este máster es muy variado, tiene desde áreas que a mí me encantan como son la parte miofacial, la fascia, el dolor pélvico que para mí ha sido un dolor de cabeza y que ahora lo estoy entendiendo mucho mejor incluso. Profesores que no han hecho clases se notan mucha experiencia clínica y también hacen mucha investigación, entonces que nos compartan esos conocimientos para mí ha sido bien valioso. Teníamos una sala de parto como si estuviéramos en un hospital y me parece fundamental para poner en práctica los conocimientos y visualizar el momento para ver cómo se trata. Me acerca mucho más a cómo poder usar esta herramienta en la vida real con los pacientes. ¡后 subies! ¡Gracias!